Muchas gracias. Con su permiso, presidente. 978 días sin medicamentos. Yo no entiendo de verdad a nuestros compañeros de Morena de qué país están hablando. En San Luis Potosí, más de 200 pacientes, entre ellos 120 niños, no están recibiendo sus tratamientos de cáncer en el Hospital Central. ¿Por qué? Porque era del Seguro Popular y actualmente es el Insabi, y no tiene el dinero suficiente para adquirir el medicamento y para poder dar el tratamiento a estas personas que lo estaban recibiendo y que quedó suspendido. Ante la imposibilidad y la frustración de los médicos y del personal que hace todo lo posible por sacar adelante. Las familias van de todos los municipios y son de escasos recursos, son de la gente más pobre de nuestro estado y se regresan con el corazón hecho pedazos porque a sus hijos les cancelan las citas porque no pueden darle el tratamiento. No es posible que esto esté pasando en San Luis Potosí y no es posible que esté pasando en México. Familias enteras se han amparado ante el juzgado federal para que pudieran ser atendidas sus necesidades. Han sido atendidos y se ha dado una resolución favorable a las familias y hoy es fecha después del 4 de junio que se dio esta resolución. No se ha dado atención a las familias en San Luis Potosí. Es cuanto, presidente.